La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando La sexualidad femenina, este espacio dedicado al psicoanálisis para ti. Muy buenas, ¿qué tal? Elena Trujillo, bienvenida. Laura López, ¿aquí estás? ¿Estás, Laura? Hola, claro que sí, estoy aquí. Con una pequeña pausa, Laura. Muy buenas. Hoy, ¿qué toca? Hola, Clemos, Lunis. ¿Qué tal? ¿Qué toca hoy, Laura? ¿De qué vamos a hablar? De algo muy, muy, muy necesario y muy interesante. De muy, muy, muy. Que es el coach psicoanalítico. Coach psicoanalítico. ¿Y eso qué es? Ya está empezando a sonar muchísimo. Sí, porque es una novedad. Bueno, el psicoanálisis lleva 100 años en el mundo, ¿no? Para una ciencia puede ser que sea poquito, ¿no? Puede ser una novedad, pero lleva ya 100 años. Lo que ocurre, bueno, que es algo que están implementando cada vez más en las empresas y están teniendo resultados espectaculares. Claro, porque el psicoanálisis me parece que es la mejor herramienta que considera a cada sujeto por particular. Así que no va a aplicar ninguna estructura para aplicar. En tu caso, yo veo que lo que hay que hacer es esto. En tu caso, como si ya hubiese existido un caso parecido. Es decir, que realmente el psicoanálisis es actualmente la única herramienta a disposición del ser humano que puede pensar el ser como un sujeto particular. Otras un hombre individuo a las olas A veces era múltiple fragante Otras un hombre individuo a las olas Hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras Un muro de silencio Tuve fe y ante cabos Fui un hermoso caballo de esperanza Ya es hora después de tantos años que nos demos cuenta que somos un sujeto dividido que tenemos consciente e inconsciente Entonces no sirven pautas, métodos que solo van a la conciencia Porque hay algo más que es eso que no se puede controlar Pero que a todos nos pase También esos celos, esa envidia, esa hostilidad Esa agresividad reprimida Que a veces se pone en juego En la cuestión de las organizaciones empresariales De manera solapada y disfrazada Es decir, se estropea de repente Un trabajo que uno tiene que realizar sin darse cuenta Y ahí, blof, es donde te salta lo inconsciente Donde el psicoanalista, el coach psicoanalítico Ve lo que está pasando realmente Lo que hay detrás Hay algo que no se puede hablar Pero que se habla a través de esos que son síntomas Laura, pero desde hace varios años Porque ya hemos dicho antes que un siglo Lo que lleva el psicoanálisis En el campo de la ciencia Desde que se produjo Y es un tiempo para una ciencia Pues es un tiempo todavía pequeño Es decir, que le queda un largo recorrido Para desarrollarse El coach, el coaching Que no es científico En el sentido de que no está unido A ninguna teoría en concreto Si es aplicado desde hace varios años A las empresas Y muchísimos directivos Afirman que han utilizado Los servicios de los coach Incluso muchos nos dicen Que vienen un poco de vuelta ya Que están un poco desencantados Que es una cosa un poco de modas Y sabemos también Que muchos de los profesionales Que trabajan en ese sector Pues claro, que no tienen la formación Que les permita ofrecer Esa escucha De los procesos inconscientes De esos procesos que no se ven Y que nosotros decimos Que son los procesos psíquicos Probablemente Que esa apariencia Con la cual una persona se muestra No es la verdad De las personas Entonces ¿Cómo esa novedad Del psicoanálisis Llevado a las empresas Sin ser Un trabajo de diván Y de psicoanalizarse Que lleva más años Como se hacía anteriormente Sino siendo algo Más específico En el tiempo Y más específico Para el ámbito laboral ¿Cómo está siendo acogido Por las empresas? ¿Cuál es vuestra experiencia? Porque Frente al psicoanálisis Hay personas Que de alguna manera Dicen Uy Esto me compromete demasiado Depende De cómo se vaya utilizando Es decir Que no se trata De analizar Toda la vida del sujeto Sino de Un poco Por eso se llama coach En el sentido Que vamos a ir hablando De lo que el profesional Viene y plantea Dentro de sus dificultades Podríamos decir O al contar Como lo podría hacer Cualquier paciente Algunos hechos De su vida profesional El psicoanalista Pueda escuchar Que ahí También Hay cositas En el sujeto Que son más difíciles De aceptar Que otras En ese sentido Para Y también Creo que No es solamente Para poder pensar Al sujeto Sino también Para poder pensar El sujeto Con los compañeros De trabajo Porque muchas veces Son eso El verdadero Y verdadero problema En el trabajo Es cómo hago Para poder colaborar Para poder conversar Con esas personas Con quien me es muy difícil Poder conversar Y que impide El buen desarrollo Pero la gente Lo hicieron tomar Como bueno No podemos conversar Entonces ya está Como si fuese Bueno Esa barrera existe Y ya está No hay Entonces O sino Que ven un poco También su proyección Profesional Como algo Vamos a trabajar Y yo quisiera Yo quisiera verme Como el director Mismo de la empresa Dentro de tres años Cuáles son las pautas Que tendría que aprender Para llegar A alcanzar Esos propósitos Pero Yo creo que Es eso Es el profesional Es su ámbito cotidiano Y entonces Cuando él puede ver Que hay otra manera De ver las cosas Como él Suele hacer La lectura habitual De su vida cotidiana Ya eso Cambia al profesional Enormemente Es decir Que ya puede tomar Un poco de distancia Sobre la vida Y su vida profesional Y trabajar mejor Psicoanalítico ¿Se realiza Solo De forma individual? ¿Se realiza Grupalmente? ¿Hay talleres? ¿Se puede hacer Por teléfono? Sí Se puede hacer Por teléfono Se puede hacer online Se puede uno Desplazar hasta la empresa Se hace de manera individual Y de manera grupal También se hace Trabajo de talleres Y también se da Cursos Cursos para Poder tocar Así Varias personas Y que puedan Darse cuenta Sí Claro Sí Perdón Que depende también De las necesidades De cada empresa De cada persona En particular ¿No? Por eso No es un método Digamos Globalizado ¿No? Que pongan Las mismas pautas A cada uno Sino que es algo Que es Se hace de una manera Pues dependiendo De la idiosincracia De cada organización De cada persona De lo que necesitan De sus necesidades Que hay un ajuste Del profesional A bueno Al servicio Que demanda ¿No? Porque una empresa No es igual Que otra Ni una persona Tiene unas necesidades Iguales que otras Entonces Es ir generando Esa transferencia Para que se puedan Ir produciendo Esos lugares En los que La empresa Pues pueda funcionar De una manera Más adecuada ¿No? Porque a veces Uno va mezclando Esas historias Personales que tiene Cada uno Y no está En esa función Porque lo importante Es saber Que en cada Cada lugar Cada uno Tiene que ocupar Una función Y si esa función No se desarrolla Es que algo Se está intercediendo Lo personal Está intercediendo En esos lugares ¿No? Y eso es lo que También se va a incidir Trabajar En cómo influye Lo personal En lo laboral Porque el otro día Leía una frase De Freud ¿No? Que nos decía Que la inteligencia Se puede mermar Por el tema De los afectos Y los sentimientos Que es algo Que en un momento dado Cuando algo Es muy rechazado Es porque hay un afecto Ahí Que está nublando La inteligencia ¿No? Y es muy importante En ese sentido Y ante cabos Fui un hermoso caballo Despeinándose Por el desfiladero De las sombras Por el desfiladero De las sombras A veces me compraban Y yo me vendía Una gota de sangre Hoy Por una gota de dinero A fin de mes Una gota de sangre Hoy Por una gota de dinero A fin de mes Me parece que lo que estás diciendo También Que uno puede ir aprendiendo A trabajar Porque cada vez Que interfiere Lo personal En el trabajo Ya no estoy trabajando Ya me estoy metiendo Mi vida Mi sujeto Mi sujeto personal Ahí en el trabajo Es decir Que también El coach Psicoanalítico Puede decir Que pretende Formar A trabajadores Porque es muy difícil Llegar a ser Un verdadero Trabajador Claro Te ayuda Te ayuda a separarte De ti De todos esos Afectos infantiles Que se ponen en juego Cada vez que estás En relación Con otras personas Y yo sé que Algunos de nuestros oyentes Que nos escuchan Desde hace tiempo O personas que nos escuchan Hoy por primera vez Y escuchan hablar De coach Psicoanalítico Pueden interesarse Por conocer un poco más ¿Hay alguna forma De conocer O de recibir Una demostración En la empresa De acercarse A nosotras Para poder establecer Un primer acercamiento E ir conociendo Las ventajas De aplicar El coach Psicoanalítico Sí Por supuesto Bueno Pueden seguir Escribiéndonos A la sexualidad femeninaradio Arroba gmail Punto com La sexualidad femeninaradio Arroba gmail Punto com O contactar Con los números Teléfonos Elena ¿Cuál es? En Madrid 915596 436 Y en Málaga El 610 86 53 55 Y ahí Podremos ver Y valorar Un poco La situación Que vayamos conversando Para ver Lo que se puede Plantear Para organizar Un trabajo Porque Aunque en las empresas Ya sean más pequeñitas Pymes Autónomos O en las empresas Con una organización Más compleja Siempre hablar El tema De lo psíquico De los afectos Del campo personal De los trabajadores Es algo Que inquieta O incomoda Cuando uno Visita una empresa Y se presenta A veces No, aquí no necesitamos eso No, mi jefe No le preocupa Para nada A los trabajadores Que trabajemos Que vengamos Y punto Es un gran error Es un gran error Que también lleva Su tiempo procesar Ya se acordarán De nosotros Cuando hay una situación Problemática Pero claro No siempre hay que esperar Para tomar una medida En una situación De urgencia Sino que darse cuenta De poder Ayudar A que tus trabajadores Hagan mejor su trabajo Se relacionen Con más efectividad En el trabajo Con la comunicación Con su jefe Con la comunicación Con los clientes Esto es una ventaja Inconmensurable Para los resultados De la empresa Que todos sabemos La cantidad de dinero Que se gastan las empresas En cosas que luego No sirven Para nada Y perdón Perdón Bueno, nada de perdón Sabemos que hay un montón Las empresas mismas Saben que están gastando Un dinero Que no sirve para nada Pero Hace falta gastarlo Hace falta Poder decir al otro Hemos hecho esto Hemos hecho lo otro Y por eso se van haciendo Y eso en las empresas Mucha gente lo sabe Y además Que no nos engañen Pensando que Porque haya un cartel O unos dibujitos De unas palabras Motivacionales En la empresa Eso va a hacer Que tú vivas más feliz Y trabajes mejor En tu empresa Que no te engañen Porque lo psíquico Es otra cosa ¿Verdad, Laura? Por supuesto Que es otra cosa Además que A veces Se intentan motivar A los empleados ¿No? Y se hacen Pues momentos De convivencia ¿No? Como para que hablen Para que se relacionen Pero ¿Y si no saben relacionarse? ¿Y si realmente No están haciendo De manera adecuada Poner en juego Todo eso Y canalizarle Esa energía En pos del trabajo ¿No? Porque como tú dices No es cuestión De decir frases positivas Porque Todo el mundo sabe La teoría Pero luego llega La práctica Y de repente Reaccionas de una manera O no sabes Qué pasa Y se te va De las manos Entonces ahí es donde El coach psicoanalítico Te puede permitir Poder construir Otra personalidad Para que puedas Utilizarla En las relaciones Laborales ¿No? En las cuestiones Psíquicas son Diferentes a la conciencia ¿No? A lo que nos tienen enseñado De que Hay que ser positivos Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro ¿No? En cada persona Es diferente Y el coach psicoanalítico Te va a ayudar A transformar Desde la raíz ¿No? Porque lo que vemos Es la punta del iceberg Hay otras cosas Que están en juego Detrás Y que uno no sabe De ellas Pero que padece De ellas Y así me desangrabado Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones Fuera de mí Sin fuerzas Para reclamar Lo prometido Miserario Miserario Y sin embargo Me vendían Teníamos por doquier Y solo una pasión Que entre mis palabras Agonizarán Sus pies Claro Y a veces uno busca La motivación La experiencia Los viajes En buscar algo diferente Que te abra la mente Pero es que eso No te abre la mente La mente te la abre Verdaderamente Algo que diferente Uno pueda escuchar Uno pueda ver Y claro Sabemos que ahí En nuestro aparato Hay como murallas Como puertas cerradas Frente a lo diferente Y que el psicoanálisis Y el poeta Son como cerrajeros Que nos van abriendo Para que podamos ver Lo amplio Que es el mundo Es decir Lo amplio Que es el pensamiento Las distintas formas Que hay de vivir Que tu forma de vivir No es la única Ni es la mejor Para ti Porque además Hay que seguir aprendiendo Siempre El goce está Y hay Clemons Que es especialista En formación El goce está En siempre modificar El campo de conocimiento Y de saber Que uno tiene Que le va transformando Todo Claro Que es muy interesante También el cambio Lo del cambio En la vida profesional Para poder adaptarse A los movimientos Que ocurren Porque claro En el trabajo El trabajo mismo Produce cambios Y entonces Esos cambios Hay que poder Hacer frente Y adaptarse A cada cambio Para no retrasar Tampoco El trabajo Nos toca ir cambiando De estado Y bueno Nos despedimos Por hoy Agradeciéndoles Su escucha Y que también Compartan En sus redes sociales Y que le den a me gusta Porque si somos más Podemos ser mejores Por supuesto La sexualidad femenina Radio De lunes a viernes En su canal de Youtube En sus redes Y en Radio Tentación en Madrid Laura López Clemos Lunís Y Lenda Trujillo Psicoanalista de Grupo Cero Nos encontramos Hasta la próxima Un abrazo a todos Adiós La sexualidad femenina Un espacio En Radio Tentación Donde se habla De aquello Que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos De martes a sábado A la 1 y 40 De la madrugada En la sintonía De Radio Tentación Con servicios Lunís Aprende un idioma Con profesores de calidad Disfruta de las ventajas De las clases por Skype ¿Por qué elegir Una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje Eso quiere decir Ahorrar en el costo Y ganar tiempo Aprender bien Y rápido Me ha ayudado mucho Mejor a mi francés En los dos meses Que llevo En estas clases Me ha ayudado muchísimo El diálogo Los debates Creados en clase Las correcciones escritas La flexibilidad de horarios En cambio Las clases de inglés Que hacemos en servicios Lunís Pues son muy interesantes Porque te motiva mucho Hacemos cosas que nos gustan Te mantiene siempre Ese grado de ilusión De deseo por aprender De hacer cada día Un poquito más Y la verdad Estoy muy contenta Solo puedo definir De estas clases Con ella Con tres palabras Que resuenan en mí Estas clases son Únicas Especiales Y con un toque De incertidumbre Cuando un profesor Está formado Para transmitir Facilita Agiliza Y motiva El aprendizaje Cuidar la formación Del profesor Es cuidarte A ti Gracias Comשר En 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 Gracias.